La serena, anaconda, los botes en la paloma sería una buena decisión. Bien. O sea, ¿cómo es el estudio de las olas? O sea, vos te levantás para el entrenamiento, que te fijás de acuerdo a los vientos, cómo está el tiempo, cómo... Y ahora con internet es fácil. No necesito levantarme y salir a buscar, solo dentro de internet. Te pegás un ojo así, sí, ay no, es duro un poquito más. Más o menos para que la va a arrancar. Claro. Pero es como el pronóstico de la lluvia, el pronóstico de las olas. Ahora, el entrenamiento que haces, después cuando vas a competir, que es en otro lugar, con otras olas, ¿cómo es eso? Casi siempre intento llegar unos días antes para adaptarme a las... Por más que las olas sean muy parecidas, cada plaza tiene su particularidad, entonces intento ir unos días antes para acostumbrarme a esa particularidad y siempre también está la temperatura del agua, el viento, el lugar, o sea, dónde te quedás, qué comés. Entonces está bueno llegar con un poco de anticipación para acostumbrarte a todas esas cosas que después afectan a la hora de competir. ¿Tenés una dieta puntual? No, no. No. ¿Te cuidás? Sí, sí, sí. Antes de competir intento no comer muchas harinas y comer más bien proteínas, pero nada, nada... Nada estricto. Sí, nada estricto. ¿Cómo es el puntaje de cuando entras en una competencia? ¿Qué es lo que se mide? ¿Cuánto tiempo estás en una ola? Se puntúa en las maniobras. Las maniobras. Se suman las dos mejores olas de cada serie. Una serie tiene de mínimo 15 minutos y máximo puede llegar a tener hasta como 45. Y entran de mínimo dos a máximo cuatro competidores en una serie y se suman las dos mejores olas que toman. O sea, yo en 20 minutos puedo tomar dos olas y ganar mi serie y ahí otro me tomo 10. ¿El tomar la ola lo decís vos? Sí. Si vos estás ahí, podés estar 20 minutos en el agua, decís, esta sí, no, no me gustó por determinada cosa, espero la próxima. Yo elijo en qué hora ir. Vos elegís. Y en realidad la elección de la ola es como el 90% del surfing. Porque si vos elegís una ola buena, vas a poder surfear, vas a poder demostrar más cosas que si elegís una ola mala. Entonces, más mucho en la elección de la ola. Pero hay un tiempo determinado de competencia, porque si no podés estar esperando la ola de la mañana hasta la noche. Lo mínimo son 15 minutos y lo máximo son como de 45 minutos. Julián, la diferencia entre... La diferencia técnica, más que nada, no sabemos el tema de las medidas de la tabla y eso, pero entre el longboard y el surf, ¿cuál es? Que en el longboard tenés la parte clásica, que la tabla corta no. Que la parte clásica es la parte de caminar nose, meter hang 5s, hang 10s y curvas más amplias. Y a eso le sumás las maniobras de la tabla corta. ¿Y hay olas que son puntualmente para tablas cortas y otras para longboard? No. Hay olas que son más fáciles de surfear o que son más amenas de surfear con el longboard. Pero en realidad podés surfear cualquiera con cualquiera. ¿Cuánto pesa una tabla de longboard? Más o menos. Las mías son bastante livianas y pesan tipo 4 kilos y medio, 5 kilos. Pregunta. ¿Animales que te has topado así esperando a uno? ¿No? No. No parece ninguna tonina que dice, yo me muero un susto, pero me voy a llegar a dar un 5, me salgo, me bajo en cualquier ola. No, ninguno es muy raro. He estado con toninas, con tortugas. Lo que más me sorprendió acá en Uruguay fueron las toninas, porque las ves de lejos y son lindas, pero de cerca están castigadas por peleas, tienen todas las alitas media rotas, media cortadas, entonces te chocan un poco verlas de cerca y tienen la trompa un poco, no es un delfín que tiene la nariz linda, tienen como una trompa aplastada y son un poco feas. ¿Y cómo se comportan? Ah, no, son súper juguetonas, son re buena onda, las toninas sí, los que se muestran un poco son los lobos marinos, que eso sí, son un poco más agresivos. Son como los perros de mar, los perros de mar. Y los locales, por ejemplo, cuando estás en una playa, porque es sabido, uno lo ve en las películas de que de repente vos vas a un destino nuevo, llegás con tu tabla, no te has metido a esa agua y tenés que pedir permiso, no te podés mandar así como... Sí, o sea, siempre está bueno. Yo creo que si vas al agua y respetás y estás tranquilo, nunca va a pasar nada. Es cierto que hay playas que son más localistas que otras, pero por suerte nunca he tenido problemas, siempre vas con buena onda, sí, saludás, le esperás tu turno para agarrar la ola y me vas a dar todo bien. Eso es increíble, hay como... no podés meterte a robar una ola. No, siempre hay un turno. ¿Qué hay como una cola? No entiendo. Sí, o sea, sacan números en algún lado, números, cuando llegan, cuando llegan a la tarde dicen, sí, ¿dónde están los números? Allá, voy para allá, sacás el número. No, es como hacer la fila, como una lista de espera. Si vos acabás de llegar y hay otro que está esperando hace 10 minutos y te la ves. Y te metes adelante. No, pibe, vení. Hay todo un código que también está bueno, de respeto. ¿Cuántos años tenés? 20. ¿Y cuánto hace que empezaste? A surfear a los 10 años, pero con Lombor hace 5 años nada más. ¿Verdad? Antes hacía Tabla Corta. ¿Y ya estás entre los 8? ¿Mejor en el mundo? Sí, increíblemente. ¡Qué brutal! ¡Qué ingenio! Y contanos eso, ¿cómo fue tu participación en China? ¿Cómo fue ese momento? La verdad que buenísimo, nunca me imaginé ir a China a competir, fue un viaje larguísimo, China, o sea, Hainan, que es una isla al sur de China, está casi que del otro lado, exactamente, del mundo, de Uruguay. tuve como dos días para ir, tres días para volver, y la cultura china es re loca, totalmente. No agarré ni una ola, no, por Dios. No, estaba chiquito, además, tuve 10 días y creo que las olas más grandes de corrí fueron por mi pecho, estaba divertido, pero... ¿Y cuántos países compitieron? Eran 22 países. ¡Tremendo! Sí, sí, estuvo bueno, y a mí me llamó la atención la cultura china, que son totalmente distintas a nosotros. ¿Sí? Como que algunas diferencias, así como que... La comida, escupen mucho en la calle todo el tiempo. Ah, ¿verdad? Erutan, tienen cosas que a mí me chocaron un poco y ya con 10 días fueron suficientes. Erutan como para agradecer, ¿no? Ah, sí. Creo que es por gratitud. Yo supongo que sí, igual lo que más me llamaba la atención era que escupían, salivaban todo el tiempo, tipo, al lado tuyo, estábamos acá y pa' que escupían ahí. Acá sería como... Es súper normal, era lo más común del mundo. Y decime, los primeros puestos, ¿quién es el que vos decís, son los unos de las olas? Y creo que los dos que ganaron, o sea, el primero y el segundo, eran los dos favoritos para mí para quedarse con el título. El segundo, que fue Piccolo, que es el que más hace los longboards, que me sponsorea. Para mí, o sea, soy un gran admirador de él y tengo la suerte que él me hace los longboards y de cierto modo me apadrina y me está enseñando un montón de cosas y estábamos viajando juntos muchas veces y todo. Mirá que bueno. ¿En el básquetbol quién es el número uno para vos? En el básquetbol, yo estoy... Lo vas a saber después de la pausa. Después de la pausa. Después de la pausa. No lo pelés, eh. Después de la pausa, dale Julián, eh. La Ronaldinho. Dale Julián, eh. Mira qué es esa bola, qué maravilla. Mirá, mirá, mirá. La de Cristiano, Reynal. No puedo creer. Que no vaya a perder ahora. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. Gracias.